El séptimo fiel El séptimo fiel En la ladera inferior izquierda de la colina de Montmartre existe una siniestra plaza a la que llaman El Saco Sus infelices vecinos, amontonados como ratas, viven entre el cielo y el infierno Ya que una iglesia se yergue bruscamente al término de esta calle funesta ¡Policía! 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 Bueno, alguna vez tendrá que salir ¡Policía! 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 De ahí arriba. ¿Y en dónde estabas? En la iglesia. ¿Qué has ido a hacer allí? Esconderme. Me buscaba la policía. Si quieres esconderte, es mejor que bajes aquí y te mantengas lejos de ese cura entrometido. El padre Sevillón me dejaba quedarme. Así que ahora te ha hecho un favor. Está bien. Antes de que te des cuenta, te habrán metido el temor de Dios en el cuerpo. Pero si solo estuve un momento. A veces no necesitan más esas curas. Con un minuto tienen bastante. Así son de hábiles todos ellos. Pronto estarán diciendo, padre, me arrepiento de haber robado. Padre, me arrepiento de mis pecados. Debería darte vergüenza. ¡Vamos! ¡Muévete! Si quieres esconderte aquí, a cambio, tienes que trabajar. No rezar. Cuidado ahí abajo. ¡Eh, camarada Gobén! ¿Cómo va eso? Cuidado con esto, pocero. Camarada Gobén, ¿eh? ¿De quién es camarada? Es vecino mío. ¿Ese? Vive justo enfrente de mí, por eso le llamo camarada. ¿Y cómo te llama a ti el vecino Gobén? No habla conmigo. Ya sabes, los barrenteros nunca hablan con los poceros. Forma parte del sistema social. Café del agujero en el saco. ¿Es que tú no hablas nunca? No te he invitado a tomar dos vasos de vino solo para verte ahí sentada. Me miras como si yo fuera un sapo recién salido del barro. Vamos a bailar. No te he invitado a tomar dos vasos de vino solo para verte ahí sentada. ¡No te he invitado a tomar dos vasos de vino solo para verte! ¡No te heăng! ¡Has tirado el vino a la cara! ¡Oh, niño de chica! ¡Te voy a... ¡Oh, señor! Lo siento. ¿Y esa es la chica que me has mandado para que me distrajera? ¡Oh, señor! ¡No he ido sin querer! Ha sido un accidente. ¿Un accidente? Pues no me ha puesto esa chica perdido de vino. Señor, déjeme... ¡Ah, esto no tiene nombre! ¡Sinvergüenzas! ¡Ladronas, estafadoras! ¡Vamos, siéntese! ¡Siéntese, por favor! La policía se va a enterar de esto. No crea que todas somos como Diana. Siempre nos está complicando la vida. Ya verá cómo las demás sabemos portarnos como señor. Las demás no me importan un rábano. Si se queda, yo haré que se disculpe de rodillas ante usted. Eso le gustaría, ¿no? ¿Limpiaría eso mi traje? 40 francos me costó. Y mírelo ahora. ¡Estropeado! No, señora. De esto tiene que ocuparse la policía. No está tratando con un cualquiera. Quiero que sepa que soy un ciudadano respetable. Voy a hacer que cierren este local como escarniando. ¡Vaya un sujeto! Lo ha tomado a pecho. ¿Quién se habrá creído que... No lo sé, pero si cierran esto nos ha fastidiado. No lo creas, es un vocera. ¡No nos preocupemos! ¡Vamos a bailar! ¡Música! Te presento a un hombre agradable, con dinero en el bolsillo, y te pido que me ayudes. ¿Y qué es lo que haces? ¡Tirarle vino a la cara! Ya has oído lo que ha dicho. Va a llamar a la policía. Nos cerrarán esto. Eso es lo que tú quieres, ¿no? No te gustó que te diera un beso, ¿eh? ¿Bien crees que a mí me gustan todos los hombres que me han besado? Es así como me pagas los favores que te hago. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Pasar hambre? Yo sé lo que voy a hacer contigo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Chax, ven aquí! ¡Ella le está pegando! ¿Es que nunca habrá tranquilidad ahí arriba? ¡Vamos, dale fuerte! ¡Por sí lo aprenderás! ¿Sabes? Ahora hay gente que se pregunta cómo puedo pasarme todo el día aquí abajo. ¡Ey, venid! Aquí al menos está tranquilo para pensar. ¡Toma! ¡Toma! Y este... y este otro... ¿Qué haces? ¡Mi cinturón! ¡Dame el cinturón! ¡Dámelo! ¡Te digo! ¡Te arrancaré los ojos! ¿Y tú por qué te metes? ¡Maldito te voy a... Aunque sí, ¿eh? Pues ahora verás lo que voy a hacer contigo. ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Ahora, mi gentil dama, vamos a charlar un poco. Vas a escucharme. Sí, sí, te lo prometo lo que quieras. ¡Ah, está bien! ¡Arriba! Bueno, si te vuelvo a pescar otra vez maltratando a esa chica, te buscaré en donde quiera que estés. Te sacaré los hígados y los freiré. Vete de aquí. ¡Vaya pa' todo y alodo! ¿Y yo para qué me habré metido en esto? A esa la tengo yo vista del café, amigo. ¡Chico! ¡Le ha salvado la vida! No sé para qué. Una criatura así lo mejor es que estuviera muerta. ¿Qué hay de la cena? ¡Ah, sí! ¡La cena! Ven aquí, te enseñaré una cosa. Mira. ¡Oh, embutido! Mira, queso. También queso. ¡Eh! ¡Mira! ¿Te gusta cómo huele? ¡Champagne! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Déjala tranquila! ¡Ven a comer! ¡Sí! ¡Oye! ¡No puedes quedarte ahí tirada como una rata y estropearnos la cena! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Ten! ¡Nadie está muerto hasta que empieza a creerse que está muerto! ¡Entonces está muerto! Tú no lo entenderás, Bull, pero es la pura verdad. Me lo he demostrado a mí mismo. Un día vas a volverte loco de pensar demasiado. Por eso soy un individuo tan especial. Y por eso soy ateo. ¡Por favor, por favor, chico! ¡No empieces con eso otra vez! Bueno, ¿qué te asusta? ¡Soy yo el que es ateo! No tienes ningún motivo para serlo. Dime, ¿por qué lo eres? Por todo. Por las mujeres como esta... Oye, todo el mundo puede equivocarse. Chico, ¿por qué no le das una oportunidad a la religión? Ya lo hice. ¿Has rezado alguna vez? ¿Que sí he rezado? He rezado tanto y tan alto que aunque Dios fuera sordo, habría tenido que oírme. Y Dios no puede pedir mejor clase de prueba que la que le di. ¿Prueba? ¿Qué clase de prueba? Ya sabes que mi única ambición es regar las calles. Llevar la manguera y como gober estar entre la gente a la luz del sol. Bien. Me fui a la catedral nada menos. Compré el cidio más grande que tenían por seis francos. Ya. ¿Seis francos? ¿Y qué pasó? Nada. Entonces yo pensé... Tal vez lo que quiere Dios es que seas vocero. Soy lo bastante filósofo como para entenderlo. Así que... Decidí pedir otra cosa. Encendí otro cidio. Otros seis francos. ¿Seis francos? Oh. ¿Y ese para qué era? Quería una esposa de cabello rubio. No. No esa clase de mujer que engaña a la mayoría de los hombres. Yo quería una mujer buena, bella y valerosa. Y... Bueno, un individuo especial como yo ha de tener una mujer especial como esposa o... O casi tan especial. Vaya. Me parece que eso es pedirle a Dios demasiado. Pues eso es lo que le pedí. Y recé, y recé hasta el agotamiento. Y no ocurrió nada. Las únicas mujeres que conozco son como esa. Dios me debe doce francos. Y ahora quizá podrás entender por qué soy ateo. Chico, por favor, por favor, no tan alto. Oye. ¿Crees que me va a asustar algo que no existe? Bueno, de todos modos, yo en tu lugar no me arriesgaría. Pues yo, yo... ¿Quieres saber lo que voy a hacer para demostrarte lo asustado que estoy? ¿Qué? Voy a irme contigo derecho a esa iglesia. Y desafiaré a Dios a que me deje muerto en el acto. No, conmigo no, 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 no. Ven. Iré yo solo. Tú puedes quedarte en la puerta y mirarte. Si crees que voy a hacerlo, estás equivocado. Vamos, chico, vamos. Te miraré yo, ¿eh? De acuerdo. Chico, no lo hagas. Chico. ¡Chico! Acércate más si quieres oírme. ¡Eh, chico! ¡Chico! Ahora no. Mira. ¿Me buscabas a mí? No. Sí le buscaba. Esto no tiene nada que ver contigo, ciudadano cura. Es solo una pequeña cuestión entre yo y... ¿Quiere desafiar a Dios a que le fulmine de un rayo? Es que es un ateo. ¿Un ateo? ¿De veras? Bienvenido, hijo mío. Encantado de conocerte. Desde que me ordenaron, siempre quise a vermelas con un ateo auténtico y convencido. Tú eres un ateo auténtico y convencido, ¿no? Claro que no soy. Estupendo. Pecadores corrientes los hay a docenas. Pero los ateos auténticos escasean. Ven, entra y discutiremos la cuestión. No, tienes razón. No sería justo hacerlo ahí dentro. Hemos de estar en terreno neutral. Este es un buen sitio. Así que Dios no existe. Eso es lo que crees, ¿no? Bueno, pues empezaremos por ahí. En primer lugar, yo... Mira quién tenemos aquí. Eh, padre, esta es una de las chicas del café, de las que... Sí, he oído hablar de ella. Por eso he vuelto. Te ha estado pegando tu hermana, ¿no es así? ¿Su hermana? Ajá. Esta es una de las cosas que tu Dios debería explicar. No me importa. Y tú debes ser Chico, el que la defendió. Chico, proteger a los desdichados forma parte de tu ateísmo. Oh, yo... Yo siempre hago cosas que no quisiera hacer. ¿Cómo ser un ateo? ¿Sí? ¡No, no! Cuidado, Chico, que estos curas son más listos que el diablo. Hijo mío, así es exactamente como hemos de ser. Más listos que el diablo. Ahora dime, ¿a qué se debe tu querella con Dios? ¿Le pediste algo y no te lo concedió? ¿Es por eso que eres ateo? En este mundo yo no pido nada, ciudadano. No, 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 Chico, no le debes mentir a un cura. Sí, es verdad, yo no quiero nada. No le haga ningún caso, padre. Rezó para pedir dos cosas y lo hizo a conciencia. ¿Y qué pedía? Calla, Bull. La primera que pedía era tener una manguera. Una manguera. ¿Quieres regar las calles? Oh, eso es fácil. La manguera es tuya. ¿Qué? Ya tienes ese empleo. Llévale esta tarjeta al comisario de saneamiento. Ya ves como después de todo Dios oyó tu oración. Ahora bien, te voy a pedir que hagas algo por mí para equilibrar las cuentas. ¿Qué cuentas? Las cuentas entre Dios y tú que yo voy a llevar. Solo te pido que conserves estas dos medallas, la de San Juan y la de Santa Inés. ¿Son medallas religiosas? Te protegerán del peligro. Un momento, que quede claro que sigo siendo ateo. Bueno, técnicamente quizá. Aunque ahora este caso resulte fuera de lo corriente. Tendré que dar cuenta a mis superiores. Ahora, ¿qué vamos a hacer contigo, pobre hija mía? No se preocupe por ella. Dentro de poco volverá a estar con sus compañeras. Evidentemente sería un pecado dejarte en manos de un ateo. Aunque sea un ateo a medias. Oiga, oiga. Ha de saber que yo no soy nada a medias. Ahora que podrás regar las calles, tendrás que reconocer que has contraído ciertas obligaciones para con Dios. Ah, eso no es más que un engaño. Sí, hija mía, creo que puedo dejarte sin temor en manos de este... exateo. Mira, chico, Dios tiene sentido del humor y se ríe a tu costa. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Cómo exateo? Estos curas hacen cosas muy raras con las palabras. ¿Entiendes lo que están diciendo? Mientras lo están diciendo. Pero en cuanto han terminado, se acabó. Bueno, bueno, ¿y la tarjeta? Aquí dice... Querido amigo, le pido ahora el favor que prometió hacerme. Consiga que el ciudadano chico... Parece que está bien. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido resultar tan fácil? ¿Os dais cuenta de lo que significa? He conseguido lo que quería. He ascendido. ¿No te había dicho yo de lo que Dios es capaz? Esto es un milagro. Va, no empieces a hablar como ese cura. Es un milagro. Si ocurre algo bueno, es un milagro. Y si ocurre algo malo, mejor es disimular. Es un milagro. Es un milagro. Es... Es extraño, ¿no? Hace un momento yo no era nada. Y ahora me he convertido en alguien. A ver, a ver... Mira, son de plata, ¿de verdad? Sí. Un momento, aquí por el precio. Doce francos. Doce francos. Es lo que pagaste por los dos sirios. Eh, ahora Dios ya no te debe nada. Idiotas, ¿creéis que vais a asustarme con trucos como este? Esto no es más que una coincidencia. No, por favor, chico, no empieces a hablar. Bueno, vamos a tomar una copa para morir. Espera, chico. Chico, mira. No podemos dejarla así. Y ya sabes que el padre Chevillon ha dicho que... No me importa lo que dijo. Venga, vamos a celebrarlo. Eso, vamos a echar un trago. No me gusta lo que haces. Ah, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? No lo sé, pero no me gusta lo que haces. No, no, no. ¡Está quieta! ¡No! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡No! ¡Caramba! Ahora, ¿ibas a hacerlo de veras? ¡Devuélvemela! Eso sí que me gusta, mi navaja. ¿Por qué me has cogido la navaja? No podrás detenerme, me tiraré al río. Bueno, pues adelante, tírate al río, ahógate si quieres. Que te lleven al depósito con una cuerda al cuello, ¿a mí qué me importa? Fíjate, aún estoy temblando. ¿A dónde vas? Déjame sola. Está bien, no te lo impediré, ese es el camino del río. Lo que hagas no es cosa mía, adelante. ¿Por qué quieres quitarte la vida? Porque ya no puedo más. Espera un momento. ¿Esa, esa mujer es realmente tu hermana? Sí. ¿Y... ¿Y por qué no te vas de su casa? ¿Irme de su casa? ¿A dónde? Yo no lo sé, en cualquier sitio estarás mejor que en donde estás, supongo que sabes hacer alguna cosa. Podrías encontrar trabajo, o podrías encontrar a un hombre que... ¿Se casara conmigo? Ningún hombre se casaría conmigo. ¿Por qué crees eso? Mi hermana siempre me lo ha dicho. Y tiene razón. ¿Pero te gusta estar con ella? No. Pues si no te gusta estar con ella es que no eres mala. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, pero lo sé. Verás, precisamente por decir que no te gusta, en eso está la diferencia. Escucha, yo soy pocero, que para un hombre significa prácticamente no ser nada. Pero soy algo más. Yo soy un individuo muy especial toda mi vida en las alcantarillas y nunca me he sentido inferior. Mira, a veces me siento como un rey, sin ninguna razón. ¿Cómo te llamas? Diana. Yo me llamo Chico. Ya sé que suena muy raro, pero es que nunca he tenido nombre porque nunca he tenido padre. ¿Y no le tienes miedo a nadie? No. Y algún día te decidirás a plantar de cara a tu hermana. Ella no es más que una cobarde. Y entonces serás libre. ¿Serás realmente tú? ¿Seré yo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué seré yo? Una chica buena, bella y valerosa. Oh, ya me dejé llevar, ya me dejé llevar. Y si no tengo más cuidado, acabaré por cargar contigo. Pues márchate. Yo no te retengo. No, yo no he querido decir eso. Chico es su amigo, señorita. ¿Mi amigo? Sí. Ya sé que luego me arrepentiré, pero no lo puedo evitar. Por favor, no me digas cosas que no sientas. Es que la siento. Eso es lo malo. Me van saliendo así sin que lo pueda evitar. Aquella es la chica que ha denunciado a ese hombre. ¿A qué espera para detenerla? La detendré. Vamos, suba. No te vayas corriendo. Reúnase allí conmigo. Sí, sargento. No tengas miedo, ¿entiendes? ¿Trabajas ahí? No. No te pregunto a ti. ¿Qué ocupación tienes? ¿Dónde trabajas? Yo no trabajo. Ven conmigo. No puede detenerla. ¿Por qué no? Pues porque... porque no puede. Vámonos. Un momento. Estoy empezando a cansarme de ti. No puede llevársela a la calle. ¿Por qué no? Es una de las chicas de ese maldito café o no lo es. Tenga mucho cuidado con lo que dice de ella. Sí, tenga mucho cuidado porque es mi mujer. Me extraña que no lo hayas dicho antes. ¿Dónde vives? Nuestra señora de Loreto, 48. ¿Cómo te llamas? Chico. Espero que me hayas dicho la verdad. Porque pienso ir a tu casa para comprobarlo, chico. En fin, ¿por qué habré dicho yo esa tontería? Por mí, no te preocupes. Seguiré mi camino. No puedes hacerlo. Empezarán las comprobaciones y no encontrarán nada. Entonces irán a mi casa y descubrirán que no estoy casado. Oh, oh, oh. Vaya. La he hecho buena. Perderé el empleo. Mi nuevo empleo. ¿Por qué me habré metido en esto? ¿Y por qué no dejas que me quede contigo hasta que la policía vaya a tu casa para demostrarles que tienes mujer? Luego me iría y no te molestaría más. No, no, porque nuestro matrimonio no constaría en el registro. ¿Podríamos decirles que nos casamos en Italia o en Bélgica? No, no, nosotros... Oye, has tenido una gran idea. Sabes que tienes mucha cabeza. Y tú un corazón muy grande. No hagas eso. Vamos. Vamos. ¿Y solo por estos escalones ya te cansas? Pues aún quedan bastantes. Es la primera vez que subo andando esta escalera. Siempre subo corriendo hasta el final. Me fastidia la gente que pierde el tiempo en las escaleras. ¿Y a ti? También. Pero es que esta noche me encuentro algo cansada. ¿Quieres que te suban brazos? Oh, no. Está bien. Mira, si no puedes andar, será mejor que te lleve yo. No, si estoy bien. Es que tropecé. ¿Ves? ¿Sabes? Hay algo en tu modo de ser que me hace sentir esperanzas por ti. Buenas noches, chico. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches, camaradas. No te veremos esta noche en el café, ¿verdad, chico? No sé por qué dices eso. Dice que no sabe por qué digo eso. ¿Te das cuenta, no? Por poco me pescan llevándote en brazos. Imagina lo que hubieran pensado. Desde luego, esta noche estoy haciendo muchas tonterías. Vamos. El señor de Shams está algo violento esta noche. Algún día, señora Frisón, tendrá un desagradable accidente como un alfiler a través de la cerradura o algo así. Oh, chico, chico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No, métase en sus asuntos, vieja bruja. Espere que se entere toda la casa. Las mujeres se van a morir de envidia. Señora Bonler, escuche. Chico ha traído una palomita para su nido. ¿Y qué clase de palomita? Oh, vamos. No le hagas ningún caso a esa bruja. Vuela todas las noches en una escoba. Vamos. Cuidado con ese escalón roto. Ben, te enseñaré algo. Mira, cuando uno trabaja todo el día en las alcantarillas, de noche desea estar lo más cerca posible del cielo. Y esta es mi puerta de escape. Cuidado ahí abajo. Ven, ven. Te lo enseñaré. Bueno, ¿qué te ocurre? No me dirás que te asusta pasar por aquí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Nunca debes mirar hacia abajo. Siempre hacia arriba. Tengo la ligera impresión de que no hay nada que no te asuste. Has de pasar con decisión sin pensarlo. ¿Qué te pasa ahora? Oh, Griset. Es una de las gatas de Aristides. No me digas que también te asustan los gatos. Fíjate. ¡Fu! ¿Lo ves? Ha venido a enterarse de lo que pasaba y ahora va a contárselo Aristides, ¿sabes? Mira. Debería ir a ver a Aristides. Me dijo anoche que el día de hoy me traería suerte. Bien, ¿qué te parece esto? Pues es como estar en el cielo. Bueno, vamos a ver. Oye, no te estarás haciendo ilusiones. Ya sabes que si te he traído aquí es porque no tenía otro remedio. Sí. ¿No pretenderás aprovecharte de la situación? Oh, no. Jamás lo haría. Diana. Bien, ahí está la cama. ¡Ah! 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 Adelante, chico. Hola, Aristides. ¿Podría dormir aquí esta noche? ¿Ya te ha echado ella de tu propia casa? ¿No es suficiente advertencia? ¿Con qué Grisette ha contado lo de la chica, eh? Bueno, puede que haya algo de verdad en tus estrellas, pero que tus gatos te hablen nunca lo creeré. Buenos días, camarada Gómez. Aquí tengo una tarjeta con algo escrito. Camarada, colega, le doy la enhorabuena. Gracias, camarada. Nos deberíamos vernos con más frecuencia. Y desde luego. Me gustaría presentarle a mi esposa. Será un honor conocerla. María, quiero presentarte a nuestro vecino, el ciudadano Chico. ¿Señora Gobén? Señor Chico, tenemos que vernos con más frecuencia. Y también a la señora Chico. ¡Oh, Diana! ¡Diana, ven aquí! Quiero presentarte a nuestros vecinos. Es que la señora Chico padece vértigos. Tiene miedo a caerse. ¿Qué les parece? ¿Cómo está usted, señora Chico? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, Chico, tendremos que irnos a trabajar, ¿no? Sí. Me permitirá que le acompañe a la oficina del comisario de saneamiento. Será un verdadero placer. Nos encontraremos abajo. Dentro de cinco minutos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está mi gorra? ¿Qué es ese olor? Algo bueno que has preparado, ¿eh? ¿Qué es eso? Si crees que puedes llegarme al corazón a través del estómago, estás equivocada. No te hubiese llamado de haber sabido que ibas a actuar así. Lo siento, pero solo mirar esa tabla y se me corta la respiración. Está bien, está bien. Si te convences a ti misma de que tienes miedo, lo tendrás siempre. ¿Te has dado cuenta de lo que he hecho decir que eres mi mujer? ¿Por qué lo has hecho? Pues porque siempre estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Naturalmente cuando venga la policía es lo primero que preguntará. ¿A que no habías pensado en eso? ¿Pero qué estás haciendo? Eso puedo hacérmelo yo. Pero... Bueno, necesitarás algo para la compra. Uno, dos y dos, cuatro. Bueno, ya que has de quedarte aquí unos cuantos días, es un consuelo saber que eres una buena cocinera. Adiós. Adiós. Bueno, ya que has de quedarte aquí unos cuantos días, es un consuelo saber que eres una buena cocinera. ¿Qué? ¿Quiere usted empezar por este extremo de la calle, camarada? Lo que usted diga, camarada. La presión es más fuerte desde esta boca. Será mejor que empecemos por aquí. Buenos días, camarada Gobén. Buenos días, chico. Buenos días, rata de cloaca. Fíjese, camarada. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Ya lo entiendo, camarada. Gracias. Si tiene algún problema, yo estaré al doblar la esquina. Y tenga cuidado, no haga caso a esos imbéciles de las alcantarillas. Bueno, vamos a ver. Ha dicho una vuelta. Así. Te has equivocado, chico. Sí. Fuera. No puedo soportar a estos gatos. Se pasaron maullando toda la noche. No me dejaron dormir. Chico dice que es porque hay luna llena. ¿Tampoco les dejaron dormir a ustedes? No. Al menos yo creo que no. Chico es muy amigo de Aristides. Creo que debería llamarle la atención sobre los gatos. Tal vez ya lo haya hecho. Anoche estuvo con él hasta después de medianoche. ¿Qué hora era cuando volvió? Volvió muy tarde. ¿Y a usted no le importa? No. No si a él le gusta. A mí no me molesta nada de lo que él haga. Bueno. Cada uno celebra la noche de bodas a su manera. Están llamando a la puerta. Será chico que está de vuelta. La señora chico, ¿eh? Sí. Pues nada más, señora. No tema, no volveré a molestarla. Ni pienso perder el tiempo otra vez subiendo siete pisos. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buen días, señor. Gracias. 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 Usted primero. Primero usted, camarada. No, camarada, usted primero. Gracias, camarada. Ah, señora Chico. Tengo el olor de comunicarle que su marido ha pasado las pruebas con sobresaliente. Y en mi primer día, además. Toma. A mí me costó tres días a probar. Oh, no, no. Es que con usted, inspector, fue menos benévolo. Reconozco que era el más severo del servicio, pero eso no disminuye el mérito de su triunfo. Fue un buen elogio el que me hizo, ¿verdad? Estupendo, estupendo. Cuénteles a ellas lo que le dijo. Dijo que había dejado la calle limpia como para hacer un desfile militar. Por cierto, ¿no la habréis celebrado con unas copas? Solo tres o cuatro, pero la verdadera celebración será esta noche. Usted y la señora Gobel se quedan a cenar aquí. Oh, pero... No te preocupes, traeré más comida y más vino. Estamos encantados, camarada. Lo mejor será que vaya con Chico y la cena. No, no, basta con que vaya uno. Ahora ve a quitarte esos pantalones mojados y deja que Chico se cambie también. Vamos, vamos. Nos veremos dentro de un rato. Eso es, dentro de un rato. Eso es, dentro de un rato. Tengo otra limpia. No parece haberte hecho mucha impresión. En un empleo como el mío no se suele empezar tan bien. Oh, no. Ya sabes lo que tienes que hacer esta noche. Actuar como una esposa de verdad. Sí. Está bien. Bueno, ¿qué has hecho durante el día? Nada. ¿Ha venido alguien? Pero, ¿qué es lo que te pasa? Solo he preguntado si ha venido alguna visita o alguien. No. No, nadie. Bien. Volveré enseguida. Necesitas... Oye, que lo de esta noche es una fiesta. ¿No podrías ponerte algo que fuera más alegre? Toma. Ponte esto en el pelo. Estarás más guapa. ¡Viva! No, 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 no. No debería tenerle miedo a Grisep. Ven aquí, Grisep. No me... No me asusta, pero apareció tan de repente. La curiosidad puede más que ella algunas veces. Y quiso saber qué hacía usted... ...ante el espejo. Eso es muy normal, querida niña. Las mujeres siempre procuran ponerse guapas cuando desean... ...agradar a un hombre o engañarle. ¿Qué quiere dar a entender? A Grisep y a mí nos gusta gastar bromas. ¿Cómo podría usted engañar a Chico? Él sabe lo que era usted y de dónde viene. Le agradecería que se marchara. Me marcharé enseguida. Porque tiene buen corazón Chico la ha dejado quedarse aquí... ...hasta que viniera la policía. Eso era lo convenido, ¿no? Y usted prometió no aprovecharse de él. Y no lo he hecho. ¿Cuándo cree usted que vendrá la policía? No lo sé. Tal vez ni siquiera venga. ¿No es eso lo que desearía? No. ¿O a lo mejor ya han estado aquí? No. Quizá vinieron ya hoy antes de que Chico regresara. ¿No le ha preguntado él antes si había venido alguien... ...y usted le ha respondido que no? ¿Cómo sabe usted que ha venido la policía? Eso no importa. Lo que importa es que ahora puede usted atarse a él. Arrastrarle en su caída. Robarle la paz de espíritu que hasta ahora ha tenido. ¿Es eso lo que pretende? ¡Ah! ¡Eh! ¡Abran la puerta al ciudadano especial, Chico! ¡Ah! ¡Ah! Diana. Diana. ¡Diana! ¡Cámarada Gobén! ¿Está aquí Diana? Pues no. ¿Dónde se habrá metido? Pues... No lo sé. Hace un momento vi al señor Aristides hablando con ella. ¿Dónde está Diana? La policía vino y ya no había razón para que ella continuase aquí. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde crees que puede haber ido? ¿No eres capaz de imaginártelo? A ver si consigo acabar tu horóscopo. Aunque tu signo muestra un claro ascendente de Mercurio... ¿Quieres decirme a dónde ha ido? Se acerca ahora a la influencia de Marte. ¡Esto para tus estrellas! Para sonreír, ¿cuánto de esto necesitas beber? No lo sé. Nunca lo he probado. Bueno, ¿y por qué has de probarlo precisamente esta noche? ¿Quieres que bailemos? Vamos, Diana. ¿No me has oído? He dicho vamos. Un momento. Quédese sentado y no moleste. ¡Eh, óigame! ¿Qué se ha creído, eh? ¡Eh, óiga! ¿Qué es lo que se ha propuesto usted? Apártate de mi camino, imbécil. ¿Por qué te fuiste? ¿No quieres decírmelo? ¿No te sentías feliz? ¿Qué es lo que pasa contigo? Vamos a ver. Es que te mentí, chico. No te conté que vino la policía. Me dijiste que no me aprovechara de ti. Déjame ir, por favor. Tú llegarás a ser alguien. Yo solo conseguiría hundirte. Nadie podrá hundirme, Diana. Es que soy mala, tal y como Aristides ha dicho. Aristides ha dicho. ¿Y no dije yo que tú eras buena? ¿Acaso no lo recuerdas? Chico ha dicho que tú eres buena y bonita y por lo tanto tienes que serlo. Vaya una esposa que estás hecha. Tenemos invitados en casa, a menos que se hayan cansado de esperarnos. Chico, ¿es que me llevas a casa? ¿A dónde creías que te llevaba? Y deja ya de hacer preguntas. Me has estado fastidiando toda la noche. Ejércitos de tierra y mar. Orden de movilización general. ¿También tú has recibido la orden de movilización? Esta mañana. Casi no puedo creerlo. Es inevitable. ¿Vive aquí el señor Frenois? Sí, soy su mujer. ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Queréis dejar de jugar a eso? ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡El de abajo! Hay una carta para ti. ¿Para mí? No digas tonterías. ¿Quién va a escribirme una carta? El presidente de la república. Señor Golen, también tengo una carta para usted. Vaya, veo que se toman en serio esta guerra. Oiga, ¿dónde está la mía? No hay nada para ti, chico. ¿Cómo que no hay nada? No pueden empezar esta guerra sin mí. Vamos, mire bien eso otra vez. Nada. Bueno, supongo que no querrán que abandonen mi trabajo. Pero deberían comprender que yo puedo enseñarles muchas cosas referentes al ejército. Tendrá que acabar usted solo esta mañana. Esto no me deja mucho tiempo. He de darme prisa. No se preocupe, camarada. Váyase cuando quiera. Yo me encargo de todo. ¿Se llevará mi carretilla? Me la llevaré y la veré en casa antes de que se vaya. Gracias, camarada. Gracias. ¿Qué es lo que querrán de mí? La guerra es solo para los héroes. O tal vez busquen en Berlín unas cuantas ratas de alcantarilla para que se peleen contigo. ¿Cómo está usted, señor chico? ¿Cómo está usted, señor chico? ¿Qué hay aquí dentro? No. ¿Qué hay? Bueno, no es nada. Algo que vi en una tienda. ¿Has visto a los Gobén esta mañana? No. Chico, ¿qué hay aquí dentro? Pues, bueno, supongo que aún estarán durmiendo después de la fiesta de anoche. ¿A qué hora se fueron por fin a su casa? Serían las tres de la mañana. Bueno, ¿por qué no la abres de una vez? Es para ti. ¿Para mí? Chico. Es un vestido de novia. Tú me lo das todo. Y yo no tengo nada que darte. Nada. No, 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 no debes hacer esas cosas. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Sí. ¿Por qué? No lo sé. No estás obligado. Eso sí lo sé. Eres tan extraño. Eres distinto a todos. Eso es muy cierto. No hay nadie como yo. Soy un individuo muy especial. Sí. Pero no llego a entenderlo. ¿Quieres casarte conmigo y...? ¿Y ahora qué te pasa? Chico. ¿No vas a decir algo más? ¿Decir algo más? ¿Qué? Decirme que... que me quieres. Que no te casas conmigo por compasión. ¿Pretendes que te diga dulces palabras de amor? Sí. Oh, yo... Qué estupidez. Me parece que soy un tonto. Bueno, lo... Lo diré una sola vez y nada más. Ven. Tú eres... Tú eres... Eres... Ya sabes. No. Bien. Antes existía Chico y existía Diana. Ahora existimos nosotros. Nosotros. Ajá. Porque solo es cuestión de aritmética. ¿Aritmética? Aritmética, sí. Porque tú y yo somos uno. Y uno y uno sigue siendo uno. ¿Entiendes? No. Me pides que te hable de amor y mira lo que pasa. Veamos de otro modo. Chico, Diana, cielo. Repítelo. Chico, Diana, cielo. Repítelo. Chico, Diana... No, no, vamos, ya basta. Es verdad. Existe un cielo. Y eres tú. Bueno... En todo caso, soy un individuo muy especial. Eso es cierto. ¿También tú lo has observado? Claro. Ya. Son... Maravillosas las cosas que siento. Las ideas que se me ocurren. A veces soy tan alto que puedo alcanzar las estrellas. Pero no podemos perder el tiempo soñando. Si no, ¿cómo vas a estar lista a las dos? ¿Cómo? Claro, a las dos. A esa hora nos vamos a casar. ¿A casar? Ajá. Yo tengo que afeitarme y que vestirme. Y tú tienes que ponerte eso. Señora, chico. Por fin voy a ser algo. ¿Cómo a ser algo? ¿Vas a ser mi mujer? Chico, tú siempre deseaste una mujer especial por esposa. Y en cambio ahora mira. Bah, probablemente hubiera resultado una pesada. Yo nunca seré una pesada, chico. Nunca. Así lo espero. Adelante. Bueno, aquí estoy. Ah, eres tú. ¿Y eso es todo lo que se te ocurre decirme? ¿Después de que me he subido siete tramos de escalera? Nuestro amigo rata de alcantarilla me dijo que viniese enseguida. Y aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Vamos a ver. ¿Cuánto tardaría Eloisa en engalanarse y estar dispuesta para salir? Eloisa siempre está a punto para salir. Bueno, pues Eloisa y tú tenéis que estar aquí a las dos en punto. Y si ves que podrá dominar su emoción, le dices que tiene que acompañarnos porque Chico y su novia se van a casar. Oh, pues claro que Eloisa y yo os acompañaremos en vuestra boda. Diana, Diana, no está tan loco como parece. Permitidme que en una ocasión como esta obsequie al novio con un regalito. Un reloj de oro con cadera de oro, 14 kilates y 23 rubies. Oh, no, no puedo aceptar un regalo tan valioso. Tómalo, anda, tómalo. Me ha costado muy poco. No me ha costado nada. Y como regalo para la señora, creo que conozco un sitio donde puedo encontrar algo muy bonito. Hasta luego. Quédate y toma una copa. Ah, no. En una ocasión como esta, tengo que afeitarme, ponerme una camisa limpia y luego encender una vela San Antonio para que dé felicidad, prosperidad, buena salud y una extensa familia al señor y a la señora Chico. Hasta luego, hijos míos. Hasta luego. ¿Te gusta? Bueno, ¿a qué esperas para ponerte ese vestido? Le pediré a la señora Gobain que me ayude. Está bien, está bien. Tendrás que esperar a que me afeite para ayudarte a ir a su casa. No, no hace falta. Puedo ir sola. ¿Estás segura? No tengo miedo. Ah, ya eres una valiente, ¿eh? ¡Chico! No volveré a tener miedo nunca. Pues así es como debe ser. Vaya. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Eres muy, muy guapa. Oh. ¿Y sabes otra cosa? Sí. Yo lo ignoraba, pero... un hombre no está completo sin una mujer. Mi mujer. Repítelo. Mi mujer. Bueno, ya está bien. Ponte ese vestido. Vamos, deprisa. Señora Gobain. Pase, Diana. Señora Gobain. Oh, lo siento. No, no quiero molestarla ahora. Pase, pase. Ya nos habíamos despedido. ¿Estará usted contenta de que Chico no tenga que irse? Que haya de irse no está escrito en sus estrellas. Se lo dijo a Aristides. ¿Lo ves? Deberías haberle pedido a Aristides que te hiciera un horóscopo. Ya tengo bastantes problemas. Vas. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... oste vamp sweeter. No, no. Tiana. Tiana, escucha. Sí. Te quiero. Por fin. Por fin me has dicho lo que yo quería oír. No estoy acostumbrada a ser feliz. Es curioso. Abrázame fuerte. Más fuerte. Adelante. ¿Qué es lo que quiere? Esta mañana trajeron esta carta para ti, chico. ¿Algo más? Nada más. Eso es todo. Vieja chismosa. Chico, ¿qué es? No, no es posible. Cuando esta mañana a Goven y a los demás le estaban la suya, no podía creer que no hubiese alguna para mí. ¿Qué es lo que pasa ahora conmigo? Creo que estoy temblando. Diana, no te separes de mí o me derretiré como una vela. ¿No notas cómo tiemblo? Diana, tengo miedo. ¿Miedo? ¿Cómo voy a dejarte ahora cuando ya formas parte de mí? ¿Miedo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza, chico? Valor, esa es la palabra, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es lo que dije. Qué fácil es hablar. Pues apóyate en mí. Confía en mí, porque yo te daré valor. Ser hermosa para ti, fuerte para ti, prudente para ti. Jamás volveré a tener miedo, te lo aseguro. Estoy asombrada de ser como soy. ¿Ves lo que has hecho conmigo? Yo también soy una persona muy especial. Tengo que presentarme a las once en punto. Y he de saber que eres mi esposa. Diana, ¿tú crees en Dios? Sí, puesto que él te trajo a mí. Si yo también creyera en él. ¿Tú quieres creer en él, chico? Sí, quiero. Entonces basta con eso, con que quieras creer en él. Algo me impidió que tirase estas medallas. Nos casaremos nosotros mismos con ellas. Yo soy ateo, pero necesito creer en algo. Le daré otra oportunidad. Dios mío, tal vez estés ahí, tal vez no. Tal vez me has dado a esta mujer, tal vez no. Pero si es cierto que existes y estás ahí, te suplico que hagas a este un verdadero matrimonio. Te tomo Diana por esposa. Y yo te acepto, chico, como marido. Para siempre. Chico, besa a la novia. Ahora me voy. ¿Ya no tienes miedo? No, no quiero que vengas conmigo. Iré con Gobén. No me sigas. Pero yo. Diana, escúchame bien. Yo estaré contigo todas las mañanas a esta hora. Te prometo que cada día sentirás que estoy contigo. Y ahora no te muevas. No te muevas. Quiero verte por última vez así. Que tu imagen viva en mis ojos. Adiós, cielo. Adiós, chico. He estado esperando a que tu querido amigo se fuera. Nana. Nana. Bien. ¿Por qué no me preguntas si me ha gustado estar en la cárcel? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que qué es lo que quiero? He venido para llevarte conmigo. Y esta vez harás lo que yo te diga. No. Voy a quedarme aquí, en casa de chico. Así me sentiré más cerca de él. ¿De chico? Oh, chico. Se lo llevó la guerra. ¿Qué es esto? ¿Te la ha dado él? ¡Devuélvemela! ¡Te digo que me la devuelvas! Ya no me das miedo, Nana. Oh, no. ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! No podrás volver a asustarme nunca, Nana. Chico. 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 Soy paciente. Chico, Diana, cielo. Chico, Diana. Cielo. Ah, ven aquí. Entra. Está recuperando el conocimiento. Quédate a su lado. No le deje solo por ningún concepto. No le deje. No le deje. Sí, quieto. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Oh, Diana. ¿Vive aquí? No. ¿De dónde ha venido? Nosotros lo llamamos cielo. Así debe ser usted un ángel. Oh, no, señor, una lavandera. ¿Lavandera? ¿Es que la van aquí arriba? No, nosotras trabajamos en el sótano. ¿También hay sótano en el cielo? Pero, señor, ¿usted no está muerto? No estoy muerto. Está usted en un hospital en París. Yo también estoy viva. ¿Usted? Sí, está usted viva, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora tiene que descansar un buen rato. ¿Se pondrá bien, verdad, señor? Naturalmente. Si hay por aquí ángeles como usted. La primera vez en tres años que comemos así no dejan de fastidiar. La culpa es de él. Mirad. Diciendo a nosotros dónde estamos. Otro día no me importaría, pero hoy... Como si le pudiera acertar desde aquí. Me siento mejor, de todos modos. ¡Oh, mira, mira, mira! Pero eso es imposible. Ya estamos otra vez. Revista de equipos y al frente. ¿A dónde nos mandarán ahora? ¿No quieres coger tu parte? Déjale en paz. Son las once. Chico. Diana. Cielo. Chico. Diana. Cielo. Buenas tardes, señor. Espere, Diana. Acérquese. ¿Qué sucede cada día a las once en punto que hace que parezca usted tan feliz? Es cuando estoy en el cielo. Ah, entonces confiesa que es un ángel. Veamos. ¿Cuál es la verdad? Todos los días a las once en punto mi marido acude a mí. ¿Y viene desde el frente? Debería reírme de usted, pero no sé por qué no puedo. Será por su buen corazón. No, nada de eso. Tengo un corazón diabólico. Oh, señor Berisac, su corazón no puede ser tan malo. Se lo demostraré. ¿Cómo sabe que su marido acude a usted exactamente a las once? Pues porque lo sé. Tal vez haya perdido el reloj o que se atrase o que se adelante. Vendría entonces a otra hora y usted no lo sabría. No sé, pero todos los días desde que se fue a la guerra, a las once ha estado conmigo. Debe ser un individuo muy especial. Oh, sí, todo el mundo lo sabe. Adiós, he de volver a mi trabajo. Espere, Diana, quería decirle que... ¿Qué es lo que estás buscando? Yo pensé que en los refugios alemanes había piano. ¿Será posible que nos hayan olvidado y se hayan ido con la guerra a otra parte? No muy lejos. No, creo que no. Mira, hasta ellas se están cansando de esto. ¿Cuánto tiempo llevamos ya aquí? ¿Qué hora será? ¿Qué? Chico, Diana. Chico. Diana. Chico, gas. Gas, chico. Gas. Cierro. Chico, gas. Diana. ¿Qué te pasa? No lo sé. Chico estaba conmigo, como siempre. Y de repente... Diana. Diana. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Nunca me había ocurrido nada semejante. Sal a tomar un poco el aire. Yo acabaré tu trabajo. No, me encuentro bien. Ánimo, hijo mío. No se moleste por mí, padre. No se moleste por mí, padre. Solo tengo un trocito de metralla en el tobillo. Afortunado, ¿eh? ¿Cuánto permiso me darán por esto? Una semana. ¿Qué? ¿No lo dirá en serio? No, por lo menos serán cuatro meses. Espléndido, magnífico. Daría mi vida entera por pasar cuatro meses en París. Enhorabuena y buena suerte. Necesita descansar. Vaya, pero si es mi ateo. ¿Quién es? El padre Chevillon. Me alegro de que esté usted aquí. Ciudadano cura. Quiere coger esto y llevárselo a Diana. ¿Me lo promete? Sí, chico, sí. Dígale. Qué muerto mirando hacia arriba. ¡Atención! Ha comenzado la ofensiva. Este hospital está en la línea de fuego. Órdenes, evacuación inmediata. ¡Atención! ¡Si! ¡Atención! Pobre niña. Me parece tan cruel dejar que le siga esperando, creyendo que él aún vive. ¿Y qué puedo hacer? ¿No deberías insinuarle algo para que esté preparada cuando le llegue la noticia? Es que después de todo, yo no le vi muerto. ¿Qué es lo que te dijeron en el hospital? No consta en el registro. ¡Oh, adelante! ¡Millora Gobain, hemos llegado! ¡Hola! ¡Hola, camarada, camarada! ¿Qué es lo que os pasa a los dos? Por vuestra expresión, se diría que la guerra está empezando en vez de finalizando. Yo creo que ya es hora de que empecemos a celebrarlo. ¡Claro que sí! Pero, ¿qué es lo que vamos a celebrar si no está, chico? Aquí están los otros. ¡A ti, querida! ¡A ti no es muy buen aspecto! Hoy te voy a dar toda la comida que te apetezca, para que seas tan feliz como nosotros. ¿Y por qué te sientes tú tan feliz? Tus ojos brillan como si... ¿Acaso intentas decirme que estoy guapa? ¿Quién ha dicho nada de eso? Es que yo quiero estar bonita para... Chico. ¿Chico? Bueno, la guerra ha terminado, ¿no es así? Y él volverá a casa. Aún no ha terminado. Pero está a punto de terminar. Si no es ahora, de un momento a otro. ¿Cómo es que has vuelto tan temprano? ¿A quién le voy a vender mis libros? Es locura lo que quieren todos esta mañana. No sabiduría. La gente se ha echado a la calle. Apenas si se puede dar un paso. Entonces será mejor que me vaya al hospital. El trabajo hará que las once lleguen antes. Aristides. No habrás dejado de mirar las estrellas, ¿verdad? Sigo mirándolas. Pero lo que tienen que decirme se ha convertido en un misterio para mí. No supe ver todos estos años de desolación. ¿Cómo pude decir que leía en las estrellas? Pero la estrella de Chico la sigues viendo, ¿no? Mis ojos están cada vez más débiles. Anoche apenas sí podía distinguir a Arturo y es la estrella más brillante. ¿Y no pudiste ver la estrella de Chico? Ya te he dicho que mis ojos están... Sí, claro. ¿Será por eso, porque tu vista no es tan buena? ¿Por qué? Yo le oigo. Más claramente que nunca. Cada día. Yo sé que Chico está bien y su estrella debe seguir brillando. Sin duda. Gracias por darte comer a los gatos. Y gracias por todas tus bondades, Diana. Oh, por favor. Chico lo comprendió mucho mejor que yo. Eres una muchacha digna y buena. Y yo un pobre presuntuoso. Cuatro años me ha costado decirlo, pero ya lo he dicho. Oh, Jadis, dices. Diana. Señor... Señor Brissac. Me preparaba para celebrar el armisticio en cuanto empiece. ¿Y por qué no había de hacerlo? Yo también pienso celebrarlo en cuanto llegue Chico. ¿Chico? Mire, le echo sopa de cebolla. Diana. ¿Verdad que huele bien? Tendrá ya bastante sabor a la hora de la cena. ¿Cree que él habrá llegado ya? Los soldados no vuelven a casa inmediatamente. ¿Quiere decir que tardará unos días? Puede que incluso un poco más. Oh, no. He esperado cuatro años. Pobre Diana. Han sido cuatro años tristes para usted. Oh, no. Eso no. Mire. Está ya todo preparado para él. Los he cepillado una y otra vez. Tanto que casi he acabado con ellos. No, no han sido tristes para mí porque... supongo que sigue sin creer que acude a mí todos los días. Claro que lo creo. Diana, tiene que escucharme. Ya le escucho. Diana. ¿Qué le ocurre? No quería ser yo quien se lo dijera. Pero he estado en el ministerio de la guerra. Estaban preparando la lista de bajas. Y su marido figura entre ellas. ¿Quiere decir que está herido? Figuran las listas de los muertos en combate. ¿Muerto? Debió ocurrir hace días, quizás semanas. Esas listas siempre se retrasan mucho. Ah, entonces no es él. Ayer estaba vivo. Acudió a mí. No, Diana. En esto no puede haber error posible. Pues tiene que haberlo. Chico está vivo. Gobén lo sabrá. Estuvo con él. Diana. Espere, Diana. Vamos, vamos. ¿Qué haces ahí parados? Hay que cerrarlos. Señor Gobén, usted me dijo que estaba con él. Poco antes de que le hirieran a usted. Dígame. Tienen que haberse equivocado. ¿No es verdad? Diana, lo último que recuerdo es que eché a correr hacia donde estaba Chico para avisarle. Jamás volví a verle. Pero no le vio a usted muerto. ¿Verdad? No. Diana, el padre Sevillón acaba de volver del frente. ¿Por qué no vas a hablar con él? Quizás sepa algo de Chico. Diana, por favor. Voy a ver al padre Sevillón. Él lo sabrá. Padre. ¿Ha visto usted Chico? Sí, Diana. Me vi. Entonces no ha muerto. Todo ha sido un error, ¿verdad? Hija mía, hace unas semanas en un hospital de campaña, Chico me dio esto para ti. Dijo que iba a morir mirando hacia arriba. No puede haber muerto. Ha estado conmigo cada día, como siempre. Recuerda, hija mía, lo que te dijo Chico, de envalor. ¿Entonces ya no volverá? No volvió ayer. Ni tampoco los demás días. Yo solo imaginé que volvía, no es eso. Siempre estará contigo. Tal vez ahora mucho más que antes. Chico, Diana, cielo. Y yo estaba tan segura. Creí que Dios nos ayudaría. Cuatro años. Todo ha sido un simple sueño. No creas que Dios nos ha olvidado. Nuestros representantes están parlamentando ahora con el enemigo. El armisticio se proclamará en cualquier momento. Eso significa que miles de hombres ya no morirán hoy ni mañana. Volverán junto a sus seres queridos. No hemos de agradecérselo a Dios. Chico ha muerto. Ha dado la vida por su patria. Chico ha muerto. Ven, hija mía. Omnipotente y misericordioso Dios, tú que conoces la debilidad... Durante cuatro años he creído que estaba casada y que Dios nos protegía. Nada existe, todo es falso. Yo creé en mi propio cielo. Pero ahora Chico ha muerto y estoy convencida como él. Dios no existe, no existe nada, nada, nada. Diana, venga conmigo. ¿A dónde voy a ir ahora? La llevaré a mi casa. Con el Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Diana, ¿qué le sucede? Chico, Diana, cielo. Vamos, Diana, por favor. Está vivo. Oh, Diana. Está vivo. Diana, por favor. ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡Gracias! 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 ¡Chico! ¡Diana! ¡Diana, ¿dónde estás? ¡Oh, mi Diana! Tu imagen sigue viva en mis ojos Trataron de hacerme creer que habías muerto, pero no lo han conseguido No hubiera muerto aunque me hubieran acribillado todos los proyectiles de esta guerra Porque Dios estaba dentro de mí Y te aseguro que volveré a ver Ya te dije que soy un individuo muy especial ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!